¿Cómo se da Verónica? Yo estaba durmiendo y tenía el despertador puesto 5 y media para irme a trabajar y a las 5 sentí un olor raro y cuando me desperté había una chispa en el acolchado que cuando alcancé a levantarme se prendió fuego. Entonces lo único que hice fue salir y llamar a mi hija que está en la pieza de atrás y salir, salir afuera, salir y ahí se prendió todo fuego. El incendio fue total, las pérdidas son totales. O sea, no quedó nada. Es un corto, un cortocircuito. Un cortocircuito en la habitación y empezó el fuego en la habitación y continuó en el comedor, en el baño. O sea, se quemó todo. No se pudo hacer nada. No, no, solo llamamos a los bomberos, salimos y quedamos esperando nada más. Aquí en este hecho, Analia Juan Pedro, que nosotros comentamos en muchas oportunidades con respecto a los incendios de las casas, hay una particularidad. Verónica, vos sos bombero voluntaria. Sí, sí, hace un año ya no soy, pero sí, sí, soy bombero voluntario. Y acá de Rosario, no, 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 no. No se podía hacer nada cuando viste todo. Claro, al no tener una herramienta nada a mano, tenía que levantarme y salir porque una vez que agarra el colchón, la cama, es algo sumamente inflamable y tuve que salir. No me quedó otra porque no tenía ninguna herramienta nada a mano. En realidad fue todo muy rápido, como suele pasar y si salía hasta que volvía con algo, no podía correr riesgo mi vida. Así que lo único que atiné fue a llamar a mi hija que estaba en la pieza de atrás y salir afuera, nada más. Salieron las dos, afortunadamente, sin ninguna herida. Sí, sí, gracias a Dios, sí, estaba mi hija con su pareja y salimos los tres, o sea, y la perra. Bien, estamos, nosotros estamos bien. ¿Qué fue lo que se perdió, qué perdieron, Verónica? Todo, todo lo que estaba dentro de la casa, todo, todo la casa, en realidad hay que, para poder volver a habitarla, hay que arreglarla totalmente porque se incendió y se quemó toda. Así que, bueno, todos los electrodomésticos, televisores, placar, la ropa, todo, todo lo que estaba dentro. Documentación, herramientas de trabajo, todo.